Perfil del docente de Jules Verne School Mediamos el proceso de aprendizaje, planeando situaciones que promuevan la indagación, colaboración, trabajo en equipo, la producción de contenidos académicos, transmedia en inglés y en español. Llevamos a cabo la planeación e intervenimos al adecuar al programa las necesidades de cada alumno, logrando que cada uno cumpla sus objetivos y cubra el perfil de egreso. Al evaluar, nos guiamos con rubricas previamente establecidas que facilitan la observación y medición de los aprendizajes esperados.